Para consentir a sus clientes e informarles de las nuevas promociones de aparatos tecnológicos, Agencia Digicel de Santa Ana realizó una actividad recreativa para niños, jóvenes y adultos, brindándoles entretenimiento e información. Para nosotros es un gustazo enorme el tener ya cuatro años consecutivos de estar acompañando en Santa Ana estas actividades con la gente de la Alcaldía y la Cámara de Comercio. Es la manera en la cual nosotros le estamos diciendo a Occidente Feliz Navidad. En la presentación de promociones de Digicel se hicieron presentes diferentes personas, interesadas en conocer de los nuevos productos de la empresa, pero no faltaron los infantes, quienes participaron de los entretenidos juegos y regalos. Tenemos la visita de Santa con sus duendes, que es un show que tiene como objetivo principal llevar un sano aparcimiento para la familia y sobre todo también regalar muchos juguetes a los niños que sean presentes. Además se desarrollaron distintas actividades para involucrar a los espectadores y así finalizar con broche de oro el programa. Para cerrar con broche de oro esta actividad, vamos también con un atractivo importante para los más grandes y traemos a la Internacional Sonora Dinamita para coronar todas estas actividades y este patrocinio que estamos ofreciéndole a la gente de la Cámara de Comercio y la Alcaldía Municipal. La víspera navideña está pronta a llegar y tú puedes aprovechar y ser parte de las promociones que Digicel trae consigo para esta Navidad. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias. ¡Gracias!